¡Gracias por ver el video! ...o desde el poder se genera una percepción de que hay un pacto para no criticar ni al gobernador de Puebla ni al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, el PRI poblano y sus candidatos, que tenemos coalición con el Partido Verde, los de origen estrictamente PRIista y aquellos que son de origen verde a los que también apoyamos, son gente que ha centrado su campaña en la propuesta, pero nada obstaculiza la posibilidad de que señalemos la infinita, el vasto contenido de aquellas cuestiones que ocurren en Puebla, que por cierto distan de lo que se consigne en algunos medios. Basta integrarse a la vida cotidiana de las colonias, de los municipios del interior para advertir los problemas. De suerte que no extraña que esta política de contraste pueda ser traída a la contienda. Con una precisión rotunda y categórica, aquí no hay pactos, no hay pacto alguno que le ate las manos a ningún partido y menos está pactada la elección. El PRI le juega derecho a sus candidatas y candidatos, ha decidido postularlos para dar la batalla. ¿Le creemos Zeus a César Camacho? Todo. Sí. Sí, sí. Perdón, yo. Sí. Uh, no, bueno. Es que lo más entretenido de tu entrevista es que se va moviendo mucho la cámara. Y la cara de tu reportero Gerardo que está haciendo. Y Gerardito se ve súper guapo porque se asoma. Y la cara de Ana Isabel Allende. Ana Isabel se ve que va feliz. No, no, bueno, está feliz de que esté esto ahí. Se ve que le caes de poca madre. Se ve que es genial. Eres su bro. Bro. Así le dijo. Mira, ese güey, ese gordito es mi bro. Sí, desgraciadamente Ana Isabel hizo un pancho cuando nos vio ahí porque dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Rueda nos madrea todos los días y no sé qué? Y él le da la entrevista y entonces, no sé qué. Escuchemos otro fragmento de la entrevista con César Camacho. Hace una semana vimos a la esposa del gobernador hablar claramente de Enrique Peña Nieto como el guapo que elegimos en 2012, pero que no le sirve de nada a los mexicanos. Bueno, me parece lo menos que puedo decir es que fue una muy desafortunada expresión. Pero bueno, que cada quien se haga cargo de lo que dice y que asuma las consecuencias. No solo se trató de malos modos, de romper las formas. Esto entraña mucho más. Inclusive me parece que los buenos modos y el respeto institucional mostrado por el presidente Peña ha sido indebidamente o conveniencieramente interpretado por las autoridades poblanas. Creo que esto que es, insisto, un timbre de institucionalidad, de buenos modos, no debe ser tergiversado, aprovechado para una causa. Qué bueno que usted lo dice. Yo escucho a muchos periodistas decir, es que nos mandan señales contradictorias desde México siempre. Porque por un lado, sí, el presidente Peña Nieto viene constantemente a Puebla, felicita al gobernador por su trabajo, se le respalda financieramente sus obras. Puebla ha recibido en los últimos tres años más dinero del que había recibido en los últimos 30 años. Y entonces dicen, bueno, esto confirmaría que hay este pacto, este nexo, que de alguna forma le amarra las manos a los peristas de Puebla. Puebla tiene razones de sobra para sentirse orgullosos del presidente Peña Nieto. La verdad, guau. Perdón que te hayamos interrumpido, pero qué bueno que lo dice. Interrumpido. Interrumpido. Qué bueno que usted lo dice. ¿Sabes qué? Habla como político de los 80. Habla mucho sin decir nada. No estoy escuchando gran cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué? Que qué bueno que lo dice. Qué bueno que usted lo dice. Qué bueno que usted lo dice. ¿Quieres ver algo interesante? ¿Podemos poner algo al cuadro? Ah, no lo podemos lanzar todavía, ¿verdad? Pero puedo ponerlo así. Yo ya te mandé algo sexy. A ver, a ver, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Haz el mismo? Tómalo, porfa. Ah, sí. Ahí está. Ya la mandé, ya la mandé a... Ana Isabela Allendecano. ¿Cuál es la verdadera Ana Isabela Allendecano? ¿Quién se comió a quién? La que está en esta fotografía, que parece la chica dorada, Paulina Rubio, este... Marta Sánchez, Región 4, este... Chalchimula de Sesma. Región Chalchihuapan. No, Chalchimula de Sesma. O este... La verdadera Ana Isabela Allendecano. Chalchicomula. Esta fotografía que dice César Munibe que es un Photoshop, yo creo que... No, yo creo que son los mejores años de Ana Isabela Allendecano. ¿Quién se comió a quién? A ver, querías comentar, después de la genial entrevista de cambio, querías comentar... Lo más importante que dijo César Camacho, independientemente del choro que te aventó y que además le diste juego, fue que... ¿Me prestan el cambio, por fa? Lo tenía yo aquí a la mano y... ¡Aviéntenlo, por favor! ¡Aquio! Aquí... ¿Tengo cambio? Una cabeza bastante aburrida, ¿no? César Camacho a la ofensiva. No hay pacto electoral y... César Camacho, no, no, no. Léela bien. No me parece que... César Camacho a la ofensiva. No hay pacto electoral con la ofensiva. Nadie lee como ganador de oratoria del Universal de 1999. César Camacho. A la ofensiva. Pero hay un detalle. No me parece que sea una mala cabeza. Porque todo mundo hemos cuestionado y hemos visto, casi hemos dicho, ya es un hecho. El PRI se hincó ante Moreno Valle, ¿no? Y es lo único que viene a decirle a los PRIistas es... No más tantito. Aparte, señor Munibe, tú conoces una regla del periodismo que Selene Ríos ignora. Cuando un político dice que no... Es sí. Sí parecen a las mujeres. Ahí está Selene. A ver, Selene, lenos a un prócer del periodismo, por favor. Bueno, pero aún así, creo que lo más importante que dijo César Camacho fue lo que le contestó Enrique Ríos. ¿Qué le contestó Enrique Ríos? Que comió la entrevista. Sí. Te comió. Con cinco preguntas. No, con la primera. Respondidas como no sí la voz. Con la primera. Me mató. ¿Cuál? ¿Pero qué dijo Enrique Núñez? Núñez, por cierto. Su cabeza. Abrazo. Sí, Núñez, no es personal. Solamente que hiciste, me parece, la pregunta más estúpida que alguien pueda hacer en una entrevista. ¿Qué dijo? O sea, acabas de decir que dijo una estupidez Enrique Núñez. O sea, le acabas de decir estúpido a mi amigo Enrique Núñez. No, no, no es lo mismo. No, espérate. A mí me cae bien Enrique Núñez. Me cae súper bien, pero es que si te veras esa pregunta, ni siquiera la hubieras anotado. A ver, ¿cuál es la pregunta? Rápido, rápido. No es estúpido. Dijo una estupidez. ¿Una estupidez? Una estupidez. No necesariamente, los estúpidos no necesariamente dicen estupideces, ni los... Ah, no, pues qué bien, ¿eh? Bueno, ya me entendieron. Ya mejor no digas nada, que la acabas, la acabas de cagar feo. A ver. Es que me quedé con la libertad de los... Selene, Selene, la pregunta de Enrique Núñez. De los ensayos. Ok, ahí te va. Dirigente. César Camacho. La pregunta que es necesario que le haga, que es urgente y que nadie más se la va a hacer, es... ¿Por qué hablas como si estuvieras diciendo nocturno a Rosario? No, de Iván Mercado. De ahí lo aprendí. ¿Qué tan importante es Puebla para el PRI nacional? Oh, bravo. ¿Tenemos la risa de esta grabada? La palabra canta. La palabra canta, por Enrique Núñez. Si el sol es el sol y la luna es la luna. Presidente César Camacho, ¿qué tan importante es el PRI poblano para el PRI nacional? ¿Qué es eso? ¿Y qué quería que le dijera a César Camacho? No, no es importante. Le cachaste a Enrique Núñez. La verdad nos vale madre. Nos vale madre. Puebla ya está perdida. Vale madre. Diche Rafael, la tiene cooptada, comprada. ¿Qué no ves a Giorgana? No, no, era más de lo que le hubiera hecho. Enrique, Enrique, hermano, Hermión. Hermano, Enrique, están jodidos, cabrón. ¿Pero qué esperaba? ¿Y por qué la anotas en tu segundo párrafo de tu nota? Porque es Enrique Núñez. Muy bien. Qué vergüenza. Como siempre los medios locales damos vergüenza. Premio de periodismo de este día a Enrique Núñez de Intolerancia. Yo creo que sí. Y además, por la cabeza, Puebla no será plataforma para un proyecto personal. Por Dios, que cuando leí la cabeza dije, ¿madrearon a Ana Isabel? Con eso de que Ana Isabel se está comiendo los spots para un proyecto para la minigobernatura. Dije, la madrearon. Y ya leí que no. Así que usted sabe, señoras y señores. Esto es muy claro. Lean Central, no pierdan el tiempo. Entre el periódico Cambio, que siempre informa con veracidad y con la realidad. Mejor, mire. Ah, mira. Ya está 360, la edición de los Mis Reyes. Es un nivel. Así es. En el último corte la platicamos. Vamos a un corte y regresamos con Pepe Centeno y la encuesta. Pepe Centeno y la encuesta.